Ya le decía que el Popocatépetl ha estado muy activo, tiene toda esta semana con una fumarola permanente. El problema es que desde antier, el día de ayer, hoy por la madrugada, ha sido todavía más intensa y con una carga muy importante de ceniza y de vapor de agua. Hoy lo peor es que la dirección del viento sopló hacia el noroeste y generó que cayera mucha ceniza en la periferia de Puebla, especialmente hacia Las Cholulas y de manera muy particular, muy puntual, sobre Huejotzingo, San Martín, Texmelucan. Lo ve una parte de Tlaxcala extendiéndose por el Valle de Libres Oriental y de ahí hacia el Golfo de México. Por la caída de ceniza, desde esta mañana están suspendidas las operaciones del aeropuerto de Huejotzingo. En el área, dos veces este día se han desarrollado trabajos de barrido de la pista, de rodajes y de las plataformas. Protección Civil del Estado informó que las actividades se reanudaron dos horas, pero tuvieron que volver a cerrar. Por ahí de las 11 de la mañana reabrieron, pero a las 2 de la tarde nuevamente pararon las operaciones. Gente que venía de Guadalajara, de Cancún, de Monterrey, no pudo llegar a Puebla. Gente que iba hacia esos destinos, pues tampoco pudo salir. Y a esta hora se encuentran desesperados, tratando de determinar qué es lo que va a suceder en las próximas horas. Y lo más probable es que tengan que irse a la Ciudad de México. ¡Gracias!